Jajajaja Uno, dos, ya vienen por ti Tres y cuatro, cierra la puerta Cinco y seis, agarra el crucifijo Siete y ocho, no duermas aún Nueve y diez No podía faltar más Saludos Raúl Barrios Compositor o componente Como le quieran hacer Bueno, hay así, ¿verdad? De estas calaveritas Jajajaja Muy ladina la Catrina A la frontera cruzó Pues iba buscándolo A Chabelo García Que de mojados Se cruzó Bueno, si llevaba papeles, ¿verdad? Pero para el baño Jajajaja No fue horrible, fue horrible Continuando Pero lo que no sabía la Catrina Que Chabelo A su tierra regresó Y muy enojada La Calaca La Catilica y Flaca A Catlán Hidalgo Por el grupo Los Hermanos García Preguntó Y sin mucho pensarlo Con ellos Arrasó Por Chano El compositor empezó A canijo Dijo Mi hijo Y Oscar El vocalista Un ojo Le echó ¿Cuál de estos otros Me llevaré Al panteón? El día De hoy A César En las tarolas O Sergio el bailador O mejor A Marcelino Porque se tomó el vino Al ver que Marcos El abuelo se convirtió Estos Los García Que descansen En el panteón No se crean No se crean Es una calaverita De puro cotorreo Que Ángel Barrios pidió Órale Chano Vamos a componer Una canción Para que la parca No nos lleve Al panteón Saludos hermanos García La calaverita No se me olvidó Ja 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 Ay Raúl 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 Ahí está el brother Componiendo su calaverita Los García Súbele compa Arre con la que barre Diría Ángel Barrios O quien diría No se conoce ¡Chumbal aca, Chumbal aca, chumbal aca Chumbal aca, chumbal aca, chumbal aca, chumbal aca Cuando el reloj marca la una